Hola que tal amigos, como están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amucia, les saluda Manuel. Sean ustedes cordialmente invitados a suscribirse, dar like al video y dar clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Pues bien, como ustedes saben, hace algunos días comenté a una banda que se llama On Death, un álbum que vino altamente recomendado, sin embargo pues pese a que tenía buena manufactura y tenía buenas canciones, pues dijimos que ser tan reciclado en la manera de componer y tratar de sonar a influencias tan evidentes como Cannibal Corpse y Morbid Angel, pues no era tanto de nuestro agrado, porque hay muchas bandas así. No necesariamente necesitas reinventar las cosas, ni presentar una nueva rueda difícil que nunca se haya visto, etc. Lo que necesitas simple y sencillamente es darle un toque que te identifique como tal. Y ese es el caso con la banda que les queremos comentar el día de hoy. Hath, una banda que ya comenté su álbum anterior, si no mal recuerdo, y si me equivoco ustedes es cool, pero estoy casi seguro que sí lo comenté, ya son demasiadas bandas, y en esta ocasión ellos vienen presentando su segundo álbum en su carrera que se llama All That Was Promised, todo aquello que fue prometido. Vaya título. Lanzado a través de Willow Tip Records, una compañía que maneja excelencia en ese tipo de metal, el pasado 4 de marzo del 2022. Ya tiene rato, se me había estado pasando, pero ahí lo tenía pendiente. Este tipo de bandas no puedo dejar pasar, comentarlas sobre todo cuando tienen este tipo de calidad. Como ya dije, es el segundo álbum. Ellos son de Nueva Jersey, Estados Unidos, así que pues tendrían obviamente un pedigrí que los llevaría con el típico death metal norteamericano. No se les podría culpar. Sin embargo, la banda tiene características que los hace ver mucho dentro del ambiente más moderno. Y hay elementos que puede hacerse alusión a que son de algo de black metal. Le dicen black and death metal. Para mí, ya actualmente a eso yo le digo death metal moderno. Y sabemos que para que sea moderno tiene que tener disonancias, las cuales tiene. No exageradas ni abrumadoras, pero sí están presentes. Son nueve canciones en este álbum y tiene 51 minutos 36 segundos. Es una escucha larga y sin embargo, por la calidad de la composición, la fiereza y aplomo de los riffs, tenemos un trabajo que yo considero, señores, sobresaliente. El anterior trabajo tenía muchos picos y también algunas cosas un poquito más planas que me gustaban mucho, pero siento que este trabajo está todavía más maduro. Está mucho más trabajado. Se nota una mayor experiencia en la composición, una mayor atención al detalle que se ve reflejado dentro de la producción, dentro del trabajo en la batería, dentro de las vocales que ahora tienen mucho más a plomo y que se presentan realmente contundentes y el álbum tiene la capacidad de presentarse en todos los ámbitos que todos nosotros acostumbramos y disfrutamos del death metal, pero con inclusive elementos progresivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué categoría lo pongo esto? Señores, esto es reptante, es cavernoso, es maldoso, está lleno de pasajes con ideas brutales en todo momento. Cada pieza golpea el espíritu con todo y te aplasta. Estos cuates los considero que hacen un death metal de corte artesanal y con ello quiero decir que ponen mucha atención en el detalle. Cuando tú escuchas, por ejemplo, la batería y estás escuchando que de repente hacen un pasaje donde te manejan ahí el doble bombo, no se queda solamente en causar esa sensación de poderío con el doble pedal. También estás escuchando un trabajo que te refleja fineza. Por ejemplo, en los platillos se escuchan elegantes. Cuando los riffs atacan realmente pueden ser desde filosos hasta demoledores de aquellos que hacen que los cimientos de una casa se vuelvan mazapán y se venga toda la construcción abajo. Y podemos tranquilamente decir que no están inventando nada. No estamos pidiendo que inventen nada. Pero proponen una mezcla ganadora. Se escucha moderno, emplea elementos de metal actual, utiliza la estética de antaño y crean su propio estilo. Estás escuchando una banda que suena a ellos, suenan a jaz, empiezan a adquirir su propia identidad. Eso es lo que al menos buscamos, no que sean simple y sencillamente copy-paste. La variedad en el ataque es tal que pues nunca tienes para dónde fatigarte. No fatiga este álbum. El dead metal cuando es de tan, pues de tal manufactura, pues puede llegar un momento en que si dices esto me abruma demasiado o empiezo a encontrar repetitivo. Pero ellos se encuentran en las progresiones y en diversos pasajes de un corte ligero y progresivo. Encuentra la manera de atraerte mucho hacia ese mundo que ellos quieren transmitir. Hay buenas armonías, las disonancias son muy del dead metal actual, pero nunca son así de estarse utilizando a manera de prácticamente cliché. No, se emplean pero con buen gusto en el momento adecuado. Cuando se dan los momentos progresivos, la verdad es que no son empalagosos. Hay bandas que quieren incorporar el progresivo dentro de su dead metal y a veces o se escucha como un parche dentro de la canción y no se escucha perfectamente tejido. Esta banda tiene ese talento, saben perfectamente presentarse, presentarte esos pasajes de una manera que dices, ah, bienvenido, perfecto. Este álbum aplasta cráneos. Lo hace de manera no solamente metódica, sino apasionada y se escucha natural, fluye perfecto. Las guitarras acústicas cuando están presentes lo hacen de muy buena manera, son bienvenidas, te dejan intrigado de lo que puedas seguir y eso es lo que hace de este trabajo algo que considero sumamente exitoso. En fin, yo solamente puedo decirles señores que este es para mí un álbum que triunfa en todos los sentidos dentro del dead metal sin necesidad de ser alguna nueva categoría o estilo que esté diciendo esto nunca se ha escuchado. No, simple y sencillamente es composición de calidad presentada de manera muy bien hecha y que esto sí me gusta escuchar actualmente. Ah, va, bienvenido sea esto. ¿Qué calificación le damos? Pues esto podría llevarse una calificación de un 9 a 9.5. Así de sabroso está. Guitarras perfectas, vocales perfectas y adecuadas. La brutalidad está presente en todo momento y tienes un álbum que es extenso, pero no fatiga. No puedes pedir más. También nos interesa saber la opinión de ustedes, por favor háganla saber en los comentarios. Obviamente con respeto porque hay algunos que, caray mano, parece que les duele la vida. Señores, muchísimas gracias, nos vemos. Gracias.